Salmo 18 David alaba a Jehová por su grandeza y cuidado protector. El camino de Jehová es perfecto. Jehová ha dado bendiciones maravillosas. David testifica, vive Jehová y bendita sea mi roca. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová roca mía y baloarte mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, ¿en quién me refugio? Escudo mío y el poder de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Los lazos de la muerte me envolvieron. Y los torrentes de la iniquidad me aterrorizaron. Las ligaduras del zeol me rodearon. Los lazos de la muerte me confrontaron. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló. Y se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron de por él incendidos. Él inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Y cabalgó sobre un querulín y voló. Voló sobre las alas del viento. De las tinieblas hizo su escondite. Su pabellón alrededor de sí. Oscuridad de aguas densas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizos y carbones ardientes. Jehová trono en el cielo. Y el Altísimo dio su voz. Granizos y carbones de fuego. Y envió sus saetas y los desperzó. Y lanzó relámpagos y los confundió. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu presencia, oh Jehová. Al zoplo de tu aliento de tu nariz. Envió desde lo alto y me tomó. Me sacó de las caudolosas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían. Pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi calamidad. Mas Jehová fue mi apoyo. Y me sacó a un lugar espacioso. Y me libró porque se agradó de mí. Me ha premiado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos. Me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus decretos estaban delante de mí. Y no me he apartado de sus estatus. Y fui integro para con él. Y me he guardado de mi iniquidad. Por tanto Jehová me ha recompensado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos. Delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostraré. Misericordioso. Y con el hombre integro. Te mostraré integro. Limpio serás para con el limpio. Y sagas serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Tú pues encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Porque contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios saltaré murallas. En cuanto a Dios perfecto es su camino. Acrisolada es la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él buscan refugio. Porque ¿Quién es Dios si no sólo Jehová? ¿Y quién es roca si no sólo nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza. Él hace mis pies como pies de siervas. Y me hace estar firme en mis alturas. Él adiestra mis manos para la batalla. Y para tensar con mis brazos el arco de bronce. Y me distes el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu venidad me ha engrandecido. Acechaste mis pasos debajo de mí. Y no han resbalado mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la batalla. Has humillado debajo de mí a los que contra mí se han levantado. Y me distes la de servir de mis enemigos. Para que yo destruyese a los que me aborrecían. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová más no les respondió. Y los molí como polvo delante del viento. Los arrojé fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has puesto por cabeza de naciones. Pueblo que yo no conocía me serví. Así que al oírme me obedecen. Los hijos de extranjero me rinden obediencia. Los hijos de extranjero desvallecen. Y salen temblando de sus refugios. Viva Jehová y bendita sea mi roca. Y exaltado sea mi Dios de mi salvación. El Dios que por mí hace venganza. Y sujeta pueblos delante de mí. Que me libra de mis enemigos. También tú me enalteces sobre los que se levantan contra mí. Me libras del hombre violento. Por eso yo te alabaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre. Él da grandeza salvación a su rey. Y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia para siempre. Y a su descendencia para siempre.